Pastor Moisés, mi historia comienza así. Yo soy del lago Titicaca, y en este lago hay muchas historias. Una de las historias más chocantes que hemos vivido aquí fue la historia del desaparecimiento de niños por esta región, de adultos y pescadores. En las mañanas, en la madrugada, muchas personas que viven por acá saben que nosotros vamos a pescar, y generalmente vamos a pescar por la región de Perú. Subíamos en los botes e íbamos a pescar. Fue entonces que, en una de esas pescas, papá fue juntamente con tío. Mi papá se llamaba Alfredo, y mi tío se llamaba Elías. Los dos fueron al lago para hacer la pesca en la madrugada. En una madrugada fría, ellos llevaron sus sedes para pescar. Al día siguiente, papá no ha llegado a la casa. Papá no apareció en la casa. Comenzamos a buscar o tratar de buscar informaciones. ¿Dónde está papá? No hay. Papá no hay. Papá no está. ¿Cómo que no está? Hemos ido a la orilla del lago, y nada encontrábamos. Fue entonces que, en la tarde de aquel día, ninguna noticia de papá había llegado hacia nosotros. Totalmente vacío. ¿Cómo que han encontrado el barco totalmente vacío? Eso es imposible. No, no, no. Si el papá ha ido allá, si el tío ha ido allá, ¿cómo que el barco está vacío? Es imposible que el barco esté vacío. Ustedes han debido ver alguna cosa por allá. No han visto nada. No hemos visto absolutamente nada. Realmente no hay nada. Realmente no hay nada. Y la verdad era esa. Papá y tío estaban desaparecidos. Hemos comunicado al sector allí de Tequina. Y hemos comenzado a hablar, mira, mi papá desapareció. Todos hemos informado eso. Solo que nadie, nadie tenía respuesta de nada. Nadie sabía decirnos nada. Vamos a ir a buscar, vamos a ver si lo vamos a encontrar. Tal vez puede que él se haya caído en el lago. Vamos a buscar allá adentro. Nadie encontró a mi papá. Nadie encontró a mi tío. La tristeza en nuestro corazón era grande. Estábamos totalmente asustados, deprimidos, con miedo. ¿Sabes? Llorando. Y muchas personas nos decían, Mira, hay que, este, hay que, sabes, hay que cesar nomás porque yo no creo que va a aparecer. Ya se ha muerto. Hay que ir a hacer una, una misa. Hay que hacer una misa porque ya se ha muerto. Para que su espíritu descanse en paz. Que su espíritu descanse en paz. Mi papá nunca más apareció. Mi tío nunca más apareció. Y no sabíamos más nada de ellos. Solo sé que esa gran tristeza de nuestro corazón nos llenaba la mente, el alma. ¿Dónde será? ¿Qué será que aconteció? Nadie sabía explicar lo que aconteció. Nadie sabía. ¿Será que desaparecieron? ¿Será que se cayeron en medio del lago? No sé. Sinceramente, yo no sé lo que aconteció. Pastor Moisés, fue una de las cosas más atesorizantes que nos ha pasado. Exactamente un año después. Un año después del desaparecimiento de mi papá y de mi tío. Algo acontece. Un pescador encuentra un cuerpo en el lago. ¡Señora! 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 ¿Qué aconteció? ¿Qué fue lo que pasó? No sabes lo que ha pasado. Han encontrado un cuerpo en el lago. Un año después. Un cuerpo está flotando en el lago. Es un hombre. Un hombre fue encontrado en el lago. No será tu marido. Mamá sale cociendo de casa. Tía sale cociendo de casa. Primo Eric sale de casa. Mi hermano Moisés sale allá sentido al lago. Van a aquella región para ver cuál es el cuerpo que han encontrado allá. Es difícil que sea el cuerpo de papá. Porque papá... Porque papá... O sea... O sea... Será... Bueno... Llegando allá... En aquel lugar... La policía estaba allí. ¿Sabes? Hay un puesto de... De la... De la... De la marina allí que está puesta allí. Estaban todos mirando. Calma. Aléjense de acá, por favor. Aléjense de acá, por favor. Nadie se acerca. Nadie se acerca. Lejos de acá, por favor. Lejos de acá. Ahora. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Un cuerpo estaba cubierto. Dos pescadores encuentran el cuerpo de una persona que estaba flotando en el lago. ¿Cómo es posible eso? Pero mi mamá... Mi mamá... Era muy curiosa. Mamá empuja al policía. Ella va al cededor del cuerpo. Ella jala la manta que estaba encima del cuerpo. Y para nuestra sorpresa... No era mi papá. Pero estaba... Con la chompa de mi papá. Estaba... Con el pantalón de mi papá. Estaba con la blusa de mi papá. Con el cinturón de mi papá. Con el zapato de mi papá. ¿Por qué ese hombre está con la sopa de mi papá? Mamá comienza a gritar. Yo tengo certeza... Que este hombre le ha debido hacer algo a mi marido. ¿Quién le conoce a este hombre? Nadie le conocía. Nadie le conocía. No será de la región de Perú. Nadie lo conocía. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba con la sopa? Yo puedo entender una chompa. Yo puedo entender una blusa. Yo puedo entender que tenga un pantalón parecido. Pero toda la sopa... Toda la sopa... Imposible. Imposible. Sé que en una de las islas que hay por ese lago... Hay personas que son... Tipo caníbales. No sé. Pero dicen que secuestran a los pescadores. Que secuestran a las personas y se lo llevan allá. Se los sopan la sopa. Y se los comen. Por eso los que van a pescar en madrugada... Deben ir equipados, armados y protegidos. Mi papá y mi tío no fueron las únicas personas que se perdieron allí. Nunca supimos... Y nunca apareció... Los dueños de aquella sopa. O digo... Los dueños de aquel tipo. Aquel tipo... Que se lo llevó... A mi papá. ¿Será que él se lo llevó? Él debe saber, pero está muerto. Si descubrimos quién es su pariente... Vamos a ver algo. ¿Dónde estará el tío? Hasta el día de hoy... Nadie sabe nada. Esta... Es mi historia. Ya no me diché al lago. Ya me está dando miedo, cara. Sinceramente. Y tantas cosas negativas, cara. ¿No? Da miedo, ¿no? ¡Qué miedo, cara! ¡Nosa, cara! ¡Oh, loco! Ya. Vamos a la próxima historia. Y esta historia es de un fichita, parece. Vamos aquí a la una. A las dos y a las tres. Vamos a la historia Bú. Número dos de hoy día. Tres, dos, uno... Y comenzamos. Había una vez, una pequeña ciudad, rodeada de bosques, bosques de pesos. En lo profundo de sus árboles, se contaba la leyenda de la dama del bosque. Una figura espectral que vagaba entre las sombras. Un día, un joven aventurero llamado Zonal, decidió explorar el bosque y descubrir si la leyenda era cierta. La dama, con una linterna en la mano, y el corazón lleno de valentía, se adentra en la oscuridad. A medida que iba avanzando, los árboles parece que se cesaban en su alrededor, creando un laberinto, y pues, un laberinto de sombras. La dama, la dama le habló con una voz suave, pero cargada de tristeza. Ella, le contaba su historia. Había sido una joven, amante de un cazador, que se perdió en esos mismos bosques hace siglos. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre los árboles, buscando a su amado. Zonal, conmovido por la historia, prometió ayudar a encontrar la paz. Juntos, buscaron incansablemente el lugar donde el cazador había desaparecido. Durante días, se cosieron todo el bosque, enfrentándose a peligros y desafíos. Finalmente, en lo más profundo del bosque, encontraron una antigua tumba cubierta de musgo. En ella, yazía el cazador, junto a su arco y a las flechas. Al verlo, la dama del bosque dejó de escapar un suspiro de alivio y de gratitud. Con lágrimas en los ojos, la dama del bosque desapareció, juntamente con Zonal. Sabiendo finalmente ambos que podrían descansar en paz, la dama del bosque se desvaneció lentamente, dejando atrás de así una suave brisa, que parecía susuzar un agradecimiento. Desde aquel día, la ciudad en el bosque vivieron en armonía, liberados de presencia inquieta de la dama. Miguel se convirtió, o digo, Zonal se convirtió en una leyenda mismo, recordado como el joven valiente que ayudó a una alma perdida a encontrar la paz. Sin embargo, la leyenda de la dama del bosque perduró, ahora contada de una manera diferente. Ya no era una historia de miedo, sino un cuento de amor. Un cuento de amor que trascendía la basera entre la vida y la muerte. La gente aprendió a respetar la naturaleza, cuidar a los bosques que rodeaban la ciudad, sabiendo que en su interior no podían encontrar solo peligros, sino también historias de amor y sedención. Con el paso de los años, el nombre de Zonal se convirtió en sinónimo de valentía y compasión. Su legado se transmitió de generación en generación. Y en un bosque, aunque nadie volvió a ver la dama del bosque, su presencia se sintió en cada susurro del viento, entre los árboles. Así, la pequeña ciudad y su bosque vivieron una especie de simbiosis, recordando siempre la historia de Ronald y de la dama del bosque. Y honrando el poder del amor para trascender incluso las baseras de la vida y la muerte. La historia llega a su fin. Pero el legado de Zonal y dama del bosque perdura en las mentes y corazones de aquellos que la escuchan. Cada vez que alguien se aventura en los bosques, lo hace con respeto renovado, por la naturaleza y la comprensión más profunda de las conexiones que existen entre los vivos y de los espíritus. Así, la pequeña ciudad y su bosque siguen siendo un lugar donde las leyendas cobran vida. Donde la magia y la realidad se entrelazan en un baile eterno. La dama del bosque y Miguel son recordados como damas valientes, demostrando que el amor puede trascender la basera de la muerte. El destino nos lleva a lugares inesperados para cumplir una misión de sederción y paz. Así que la leyenda sigue siendo contada en los lugares de la ciudad, recordando que todo lo más oscuro de la noche, en los más rincones más profundos de la naturaleza, puede encontrar la luz de guía a los perdidos y brinda los consuelos y a las almas inquietas. Acabó. ¿Cuál es la historia de vos has contado o es la historia del Google, cara? Aquí conmigo se están emplumando, cara. Es de un libro, me están diciendo. Ya que madurez, esas historias están bien para el kinder. No, me están mandando. Adiós, leo, pues, cara. ¿Qué pasa, bebé? Y aquí tenemos un cuento. Vamos aquí. Llegó otra historia. Vamos a ver acá. Tres, dos, uno y vámonos a la historia. Él estaba cerca de morir. En plena terapia intensiva. Mi marido estaba cerca de morir. Todos decían. Él va a morir. Ya no hay más nada de lo que hacer. Tu marido va a morir. No hay chances para él. No hay chances para él. Él va a morir. Y yo no puedo permitir que mi marido muera. Yo no puedo permitir que mi marido muera. Yo no quiero permitir que mi marido muera. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para que mi marido no muera? Entonces, una señora me habló en el hospital. ¿Quieres que tu marido no muera? Yo conozco a alguien que puede ayudar. ¿Quién? ¿Quién puede ayudar? Un hombre llamado... Tío Chico. ¿Tío Chico? Ajá. Dicen que él es un bruno. Que cuando él va allá... Él hace milagros. ¿Estás hablando en serio o te estás haciendo la burla? No, no, no. Nadie se hace la burla de Tío Chico. Dice que es... Un cara muy peligroso. Eh... ¿Dónde lo puedo encontrar? Esta es su dirección. Dicen que lo que él hace... Siempre da cierto. Ja, ja, ja. Yo fui hasta su residencia. Una casa humilde. Abandonada. Una casa triste Buenas tardes Hola Por favor, ¿será que aquí vive el brujo? ¿A cuál brujo buscas, señora? Yo estoy buscando a un brujo Me dieron esta dirección ¿Será que me consiguen pasar, por favor? Tenemos acá Pase aquí adentro Yo comienzo a entrar Y allí estaba un hombre sentado Él tosía Era un hombre un poco viejo Y cuando yo entro, él comienza a hablar No dar más paso Quedarse parada ahí Por favor ¿Usted será que me puede ayudar? Tu llamarte Maggie Nombre de vieja Yo sentir tu olor hasta aquí Sí, ¿cómo usted sabe mi nombre? ¿Quién le dio mi nombre? Tío Chico Saber nombre de todo Saber de nombre de todos Tú estarás aquí Para marido curar ¿No? Sí, este... Mi marido está enfermo Yo no sé qué hacer Los médicos dijeron Que mi marido se va a morir Yo estoy desesperado Tío Chico Por favor ¿Me puedes ayudar? Tío Chico Ayudará Toma Y si me hace algo peor No tenemos otra tentativa Cariño Toma En cuanto él tomó Cinco días después El médico me llama Señora Usted Puede venir acá Su marido va a estar de alta ¿Qué? Sí Él tuvo una mejora Muy significante Y a una mejora Muy rápida Y lo estamos dando De alta a tu marido No, no puede ser ¿Ustedes están hablando en serio? Sí Tu marido está de alta Puedes venir a llevártelo No, yo no creo en esto Pero él estaba muy mal Tuvo una mejora Muy significativa Puede venir a recoger a su marido Mi marido Estaba sano Mi marido Estaba Cien por ciento sano ¿Mas qué aconteció? ¿De cómo esto aconteció? ¿Cómo esto fue posible? Tío Chico Tío Chico Sí Muchas personas no creen en esto Más fue lo que aconteció Más fue lo que aconteció conmigo Después fuimos para agradecer Pero No lo encontramos en aquella casa Él desapareció Hemos venido a buscar un brujo acá Él me lo ha hecho No hay No hay como No está aquí Pastor Le estoy contando la verdad Esta es mi historia Y puedes venir a mi casa Tengo fotos de mi marido Que estaba mal Tengo fotos de mi marido Que estaba internado Pastor Y ahora está vivo No sabes Ese de ahí Está asustador ¿No? Che Mas una No sé Bueno No sé Bueno Yo estoy leyendo Lo que me están mandando Ya Yo lo Claro El nombre del brujo No era Tío Chico Eso yo lo he aumentado Ya Para dar sentido A la historia Vamos a la próxima historia Vamos aquí 3, 2, 1 Y aquí vamos A la próxima historia De hoy Comenzamos Buenas tardes Pastor Moisés Esta historia Pasó en México Y es real Necesita estudiar Y trabajar Y un pueblo de México No quiero decir el nombre Entonces tuve que buscar Una casa para mudarme Cerca de mi trabajo O un pequeño departamento O algo que pueda ser barato Para que pueda pagar mis estudios Entonces Buscando en Facebook Vi un anuncio Que no podía creer Porque según el anuncio La casa estaba muy bonita Nueva y amueblada Y era una casa Y era una casa En sueño Lo que más me sorprendió Fue por el precio Era casi segalado Me comuniqué con la dueña Para poder ver a la casa Y salir de la duda Y cuando fui Realmente era así Como decía el anuncio Le pregunté a la señora Señora ¿Por qué está tan barato la casa? O sea Está muy bien amueblada Está todo muy bien hecho ¿Por qué tan barato? Ella tenía muchas Casas Y por eso quería alquilar A ese precio Para ayudar a jóvenes Como yo Entonces le conté a mi mamá Y me dijo Que no era muy confiable Pero yo por la necesidad Tuve que quedarme en la casa Tenía un poco de miedo Porque Sevisé la casa Y todas sus cosas Que estaban ahí Sus sopas Juguetes Absolutamente todo Es como si un día Ellos recogieron Lo que podían Y se fueron ¿Sabes? Todo valgonzado No sé Entonces con dudas Llamé a un amigo Que me acompañe A dormir en mi casa Solo éramos amigos Él me acompañó Casi como tres días Y no pasó nada Se fue porque Él también tenía su vida Tenía que irse Y bueno Fue eso lo que me dijo Entonces me dormí En el cuarto Que daba A la ventana De la casa Había una ventana En aquel cuarto Y fue allí Que yo comencé A dormir Entonces A las tres de la mañana En aquella madrugada Sentí como si una persona Hubiera saltado El muro de la casa Se sonó como si cayera En la céspede Fui a ver Y no había nada Tuve mucho miedo Porque realmente Escuché ese oído Y llamé a mi amiga A que me acompaña a dormir Y al día Siguiente A la misma hora Fue lo mismo Y esta vez Ni mi amiga Ni yo Fuimos a ver Por miedo Al día siguiente Tuvimos que poner Cámaras de seguridad Y en esa madrugada Pastor Sentimos lo mismo Una persona Saltando Y cayendo A la céspede Cuando vimos la ventana No había nada Pero al mismo tiempo Vi en mi celular Para ver la cámara De seguridad Y pasa que vimos Algo perturbador Porque en la cámara Había tres personas Mirándonos de la ventana Eso mismo Había tres personas Mirándonos De la ventana Pero cuando veíamos A la ventana No había nada Nada de la distancia Del piso Era como dos metros Y medio Como podía ser posible Pastor Eso fue grave Grabé el video Y fui a mostrar A mi mamá Y me dijo Que no vuelva ahí Pero fue la curiosidad Que decidimos Quedarnos esa noche más Y a la misma hora Pero esta vez Fue tres golpes Que escuchamos En ese momento No salimos de ahí Pues era de madrugada No queríamos quedarnos Al día siguiente Le mostré el video A la señora De la casa Y le dije Que sabía Por qué Aquella casa Tenía Aquel precio Yo también Estaba muy asustada Y fue por eso Que yo le dije Eso a la señora Ahora ya sé Por qué Tu precio Es este Ya sé Por qué Tu precio Es ese La señora De la casa Me amenazó Y me dijo Que si yo mostraba El video Que me tenía Que cuidar De esos seres Que venían por mí En un tiempo después Volví a ver El mismo anuncio Y realmente no sabía Que eran esas cosas Que vimos por miedo Me quedé callada Y no mostré el video Esta Es mi historia Conmigo Y quizás El poco tiempo Que me quede Quisiera que las personas Sepan lo que viví Y por dónde pasé Y tal vez Decides que tomen Mucho cuidado Porque A veces una foto No parece mucho Pero para otros Bueno pues Es todo Quisiera volver A ser feliz Seguir mi vida Sabes Tener una familia Encontrar a alguien No sé Como quisiera Seguir una vida Y recomenzar Pero infelizmente Nada de eso puedo hacer Nada de eso puedo hacer Lo único que me queda Es seguir Esta Es mi historia No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué gusto decirle, don Julián, de tiempito. Una alegría tenerle aquí en el programa. ¿Cómo está la familia? ¿Está todo bien? Está bien, gracias a Dios. Está todo bien. Qué bueno. Y ahí, don Julián, ¿ese de ahí qué es? Está grande ese de ahí. ¿Qué es ese de ahí, don Juan? Contános un boquitito. Bueno, vamos a presentar el producto. Es el purificador. Purificador de 20 litros. ¿Ese es de 20 litros? Sí. Caramba. Esto se instala directo a la pila. Ahí está. Eso es. Entonces, es un purificador de 20 litros. Se instala directo a la pila. Ay, qué legal. Y, bueno, ahí. Yo instalo, ¿no? Y esto es un kit hidráulico que viene junto con él. Eso es para montar, cómo instalar. Viene manguera, su boya. Y aquí tiene su adaptador. Bueno, yo llevo todo eso, completo. Entendido. El que pide, quiere hacerse instalar, no compra nada. Si no, yo llevo completo. Usted se lo instala todito, ¿no? Sí, sí. O sea que se lo dejas funcionando, yo creo, ¿no? Sí, sí. Yo instalo y entrego todo tomando agua pronto. Así. Hay veces en cuando, cuando el registro de la pared para colocar la pila. Eso, hay veces queda dentro la pared. En ese caso, hay veces en cuando compran alongador. Ya. Eso cuesta seis reales, ocho reales. No, no pasa diez reales. Ah, entendido. Pero eso es muy rara vez. Entonces, cuando todo está tranquilo, no compra nada, nada. Yo llevo todo para instalar. Ah, entendido. Y, don Julián, dime una cosita. Este purificador grandote aquí, yo veo que, ¿cuánto tiempo te da para que lo instales uno de esos de ahí? Cuarenta minutos, una hora. Hay veces, por algún motivo, pasamos una hora. Todo depende del lugar, por eso. Ya. Cuando el lugar está todo tranquilo y hago directo, entonces, una hora ya estamos. Y digamos que te hacemos el pedido hoy día, ¿cuánto tiempo tarda para que vayas? A partir de las nueve de la mañana yo salgo en la mañana porque llaman, mandan mensajes, entonces, más o menos hasta nueve por allá. Ya. Ya no hay mucho llamado, mensaje, entonces, ya es algo. Ah, entendido. Entonces, depende, si es aquí en San Pablo, llego nueve y media, diez de la mañana, mayor parte diez de la mañana. Diez de la mañana. Entonces, hasta las once ya estamos instalados, ya instalamos. Que bueno, que bueno. Y ahora dime una cosita, ese de aquí es un purificador, bueno, contame, ¿qué es este purificador? ¿Cuántos litros? ¿Cómo funciona ese de aquí? Va a salir ahí. Está saliendo, está al vivo, está aquí, está saliendo. Ya, entonces, esto es purificador de 20 litros. Ya. Voy a... Puedes mostrar, está saliendo aquí al vivo. Todos están viendo ahí. Entonces, esto es tipo un tanque. Oh. Y esto es su tanque de reserva. ¿Ese es tanque de reserva? Esto es su tanque de reserva y llevan estos filtros aquí. Llevan dos filtros, entonces, en la hora de instalar yo lo coloco aquí, porque primero el agua entra aquí. Ya. Ensalamos con manguera, entonces aquí entra. Y cuando entra aquí, después recién pasa al tanque, pasando el agua por estos filtros. Ah. Che, ¿y qué es eso? Este es el filtro que saca el cloro, el floro, todo lo malo que tiene el agua. Es lo que purifica, ¿no? Exacto, eso es. Ese es el corazón del purificador. ¿Son piedritas? ¿Son piedritas? Son siete camadas. Aquí tiene siete camadas. Entonces, primero son tipo piedritas minerales para esterilizar el cloro o el químico que viene. Claro. Después tiene otra arena, parece, estas rayitas blancas que se ven también, todos son camadas. Por último tiene carbón. ¿Tiene carbón? Ya, carbón concentrado. Caramba, don Jodiano. Entonces, si pasa por aquí el agua, ya no se siente el mal olor, todo es como agua del campo, queda suave. Ya no tiene... Suave, como de esas colinas que bajan, ¿no? Exacto. Caramba, y ahora una cosita, eso de ahí, todo eso de ahí, eso es todo con el Inmetro, yo veo que aquí tiene la marca del Inmetro. Es todo muy bien conferido, ¿no? Esa es la marca, está autorizado. Ah, qué bueno. No es cualquier cosa, ¿sí, no? No, no, está autorizado por el Ministerio de Salud, entonces... Es seguro, original. Sí, sí, este es original, porque soy franqueado de la fábrica, de la empresa que fabrica, ¿no? No es pirata o cualquiera, no es china, digamos. No es, ¿no? Y don Julián, este de aquí, me están diciendo aquí, ¿cuándo vas a llevar a Argentina, San Diego? Para Argentina es difícil de llevar. Difícil, ¿no? Sí, ahorita yo lo voy a explicar, creo que este domingo yo voy a saber cuándo voy a viajar a... Argentina. Sí. Entonces, el clave es esto, esto es lo que yo quiero vender, yo viajo a Argentina con esto, a Chile he viajado con esto, y bueno, por aquí vendo. En primer lugar es esto, esto es el magnetizador de agua para tratar las enfermedades, ahora quien no tiene enfermedades, previene. Es para 140 problemas, claro que los 140 no vamos a conocer, ¿no? Todo depende de las enfermedades, todo depende de las enfermedades de lugares, hay enfermedades en lugares secos, hay lugares orientales, digamos. Ya. Hay humedad, ¿no? Hay humedad, no, ve todo eso, cada lugar también tiene sus enfermedades diferentes. Ahora, lo que más está castigando a la gente es el gastrite. Ah, no, está grave eso de ahí, ¿no? Yo ya he tenido. Sí. Entonces, eso es unos 70% de la población está con gastrite. Yo tengo testimonios, audios que me mandan, no sé si nos va a dar tiempo para colocar por lo menos un audio. Sería bueno, ¿no, don Joderán? Sí, de aquí a poco, faltando casi unos 5 minutos para la historia sería. Yo creo que sí, es importante porque algunas personas dicen, no, no creo, nada que ver, dicen, pero yo noto que después que tomas agua, tu vida cambia mismo. O sea, te sientes mejor, ¿no, don Joderán? Yo tengo, ¿qué causa el azúcar en el cuerpo? Mucha gente le gusta el dulce. Entonces, yo tengo una materia preparada aquí sobre el azúcar. Yo quería entrar con esto primero, pero después voy a explicar. Ok, don Joderán. Entonces, terminaré de hablar esto. Entonces, en caso de Argentina, yo recién nomás he mandado también a su marido de doña Janet, ¿no? Ah, ya, sí, 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 sí. Vino su marido para entregar las ollas aquí, entonces tenía pedido en Argentina, yo enviado. Creo que de ese lado vamos a hacer una cadena, una cadena con ellos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, tenía pedido de Argentina, entonces yo por pocos pedidos no cubre, no hay cómo viajar. Es que es gasto ir allá. Gasto, el pasaje, avión es... Ahora, para ir por tierra es mucho tiempo. Aquí también hay trabajo, este tiempo de calor, todo eso, entonces sería eso, de esa forma. O alguien de familiares de allá que viajan a Bolivia o están viajando a Argentina, se puede también. Y hay mandado. Ya. Así. Entonces, ese de aquí es el magnetizador de algo. ¿Por qué ese es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, don Julián? Es que esto es el que cura las enfermedades, el que previene y se trata, cura las enfermedades, como gastritis, diabetes, piedras en la vesícula, piedras en los riñones. Por ejemplo, yo cuántas veces he hablado, que yo tenía día y hora marcado para operarme de la vesícula, yo no me he operado. Y hasta ahora estoy con mi vesícula. Entonces, estoy todo normal, tranquilo. Estoy pareciendo con una energía de 30 años. Es verdad, no me siento cansado, nada. O sea que, agua alcalinada activa las energías del cuerpo. Y déjame decirte algo sobre eso. Yo hablé con un médico. Creo que con el Dr. Ricardo mismo, creo que hemos conversado. ¿Quién me ha dicho? Me ha dicho así. Que realmente, cuando tienes... Cuando tomas cualquier agua, dice que no se vive tus células. Sí. No hay que ver, no se vive. Mas cuando tomas una agua que tiene un pH acima de 7. Sí. Eso es lo que me ha dicho. Entonces, ¿qué acontece? Esa agua es como si lo vivificara tu célula. Sí. Parece que tu célula despierta con eso. Exacto. Y comienza a cumplir sus funciones de la manera cierta. Por eso la inmunidad... Exacto. Sube. Sí. Dicen eso, ¿no? Sí. Entonces, por eso dice que esto de aquí había sido importante. O sea, esto de aquí. O sea, tomar agua purificada está bien, dice. Sí. Solo que ahí no más se quiere. Está limpio. Está limpio. Pero no está vitaminado. No está alcalinado. Eso es. No está... O el pH está... Normalmente el agua de bidón o el agua de la pila también tiene su pH. Pero 5, 5 y medio, no pasa 6. Entonces, agua alcalina con esto llega 9, 10. 10 llega. Marcamos. Medimos el alcalino, es 10. Entonces, agua alcalina con pH de 10. Tiene fuerza para desintoxicar el cuerpo. Entendido. Eso es. Caramba. O sea que... Pero, ¿qué tiene esto para que lo deje así? O sea que... Es un magneto. Es un magneto. Es un mineral de la tierra. La fuerza del magneto es de 3,800 gauss. 3,800 gauss. O sea que 20 litros de agua en 20 minutos está super magnetizado. Está con alcalino 10. Ah. Entonces, eso es el motivo. Ahora, hay una cosa que quería explicar sobre esto. Esto es un campo magnético. Ya. Esto ya viene con el purificador. Ah, ya. Entonces, esto... Aquí están embutidos los magnetos. Con esto llega a ser el... En dos horas llega el pH de agua 7. A veces llega 7.1, 7.2. Pero no pasa más allá. Entonces, esto en dos horas activa, pero no llega a esto. Esto es de 800 gauss. Ya viene con purificador. Y esto es de 3,800 gauss. Entonces, eso es la diferencia. Ya. Entonces, esto tiene fuerza para limpiar el cuerpo. Desintoxicar. No sé. Entonces, eso de aquí es lo que desintoxica al este. Sí, esto. Ahora, hay mucha gente. Bueno, muchos me llaman, se han comprado con esto. Le muestran. Esto es el que magnetiza el agua. Y como que sin esto sale menos. La gente compra. Pero no se ha tratado nada. Ay. Me llaman muchos. Y en eso, hay que ser consciente. Claro. Con esto yo no garantizo nada que va a tratar las enfermedades. Porque yo tengo clientes que han comprado solo con esto. No han comprado esto por factor económico. Entonces, no le ha tratado nada. Entiendo. Ya. Entonces, esto en dos horas aumenta. Solo que como que la gente no sabe. Y como escuchan un programa de aquí. Mi propaganda que es agua alcalinada. Ellos dicen, no, esto es alcalinador y entonces, están haciendo cadena a mi propaganda y la están vendiendo. Ah, ya. Pueden vender. La ley dice libre venta, oferta. Nadie se ataca. Solo que hay que ser claro. Esto no te va a tratar las enfermedades. Si el pH de agua llega a 7. No. Entonces, como no va a tratar. Entonces, no es por vender que lo voy a encajar. Claro. Con esto se va a tratar. No. Hay que ser consciente. Claro. Claro. Entonces, muchos me están mandando fotos. Esto. Así me han vendido con esto. Esto es. No. Eso viene con. Ya con el purificador es su campo magnético. Pero en dos horas. Eso es. En dos horas llega a 7. Nunca va a llegar a 10 el alcalino de agua. Y, pero con este. Esto es de 3.800 gauss. Es más que el doble. Entonces, 20 minutos llega a 10. Ay, caramba. ¿Llega a 10 pH? En 20 minutos con esto colocamos adentro del purificador. Entonces, en 20 minutos llega a 10 el alcalino de agua. Entonces, es muy bueno. Por eso, esto de aquí desintoxica el cuerpo. Porque yo estaba buscando agua en el mercado, por ejemplo, con pH 7. No hay, don Julián. No hay. No hay. Ahora, ¿hay importado de Francia en vidrios? Eso es. Este iba a decir, el de vidrio, pero es más caro. Mucho más caro. 20 litros debe estar unos, no sé. No, es muy caro. El que yo he encontrado fue en el, no es en cualquier mercado, ¿tengo que encuentras? Sí. Es en el pão de azúcar encuentras. Ahí he encontrado de vidrio, ahí decía pH 7, no sé cuánto. Yo, cara, fue el único que encontré. Eso es, no hay en el atacador. No existe. Es todo abajo, 6 y poco. Y ese de 6 y poco, ¿no es bueno también? No, no. Tiene que ser 7 arriba. Son aguas limpias, pero no son alcalinadas, por ejemplo. Sí, sí. Ah, entendido. No está alcalino, fue pH de agua, no está ni 7, entonces... O sea, no es vitamina, digamos, es una agua limpia, más... No tiene poder, digamos, no tiene fuerza. Entonces, agua normal. ¿Y cuáles son las ventajas de tener una agua alcalinada para mi cuerpo, para el cuerpo de aquellas personas que están escuchando, don Julián, por favor? Las ventajas. Sí, por favor, don Julián. Las ventajas de este producto es, pues, para tratarse las enfermedades, gastritis, diabetes, ¿no? O sea que, no solo eso. Mucha gente tiene cansancio crónica por causa de estrés. Ah, verdad. La estrés es el primer lugar que acaba con la gente. Es verdad eso de ahí. Entonces, yo no solo vendo magnetizador ni el purificador, yo vendía colchones magnéticos, solo que a veces es caro, es caro. Por ejemplo, los que trabajan en la ferieña no duermen horas cabales, los que tengan que dormir. Necesitan, todos ellos necesitan un colchón magnético. Yo sé cuál es ese colchón. Sí, es súper, súper, entonces... ¿Y es caro? Claro. Es caro. Arriba de 10 mil, 12 mil, arriba es. Pero, vale la pena. Yo tengo, por eso yo hago. Ah. Yo he hecho pruebas, yo duermo en ese colchón, en ese colchón. Tomo agua magnetizada, duermo en ese colchón, uso plantillas magnéticas, pulsera magnética, no sale de mi mano, entonces... Por eso me siento, pues, yo como una energía como de un joven. Ese magnet, ese negocio de magnesio, ¿qué es? Magnético es, magneto es un mineral, solo que cualquier magneto de buen valor, que tiene buenos gavos, siempre te va a activar tus energías. Porque a mí me han regalado una manilla, así, para sacar, dice, dice que saca, ¿no? En el pulso. Todo depende, ¿qué marca es? ¿Qué valor tiene? Si está a unos 150, 180, no sé si sirve. Ah. Porque de una empresa, Magnus, una vez vendían en 150 las manillas, pero los repórteres, creo que alguien han denunciado y los repórteres de récord o de globo han comprado y han llevado al laboratorio, entonces han descubierto que no era tal como la propaganda, sino era aquel para hacer cartones de banco, tiene magneto, ¿no ve? Ah. Entonces, ese material no más tenía y, bueno, eso, cuando hace contacto con la piel, funciona. Entendido. No como debía, como la propaganda. Todo depende de la marca y del valor. Entendido. Entonces, yo haría esa propaganda, podemos hablar otro momento, pero ahorita lo que vamos a hablar es eso. Entonces, amigos, lo que yo quería aclarar sobre esto, ¿ya? Entonces, si alguien ya tiene purificador, solo con esto aquí en la base, y usted puede adquirir esto, entonces con eso ya es completo. Muchos me llaman, mandan fotos, marcas de los purificadores, aquellos purificadores cuadraditos con, ya viene natural y agua fría, ya viene con su geladera. Solo que ellos no tienen cómo colocar esto adentro. Yo estaba vendiendo, pero ahora ya no voy a vender, porque el filtro de eso no saca 100%, no llega a esto. Entendido. Entonces, ahora ya no vendo. Yo un día, un amigo me pide, no, esto siempre quiero. Entonces, yo no tenía. ¿Y con el ladero en sí no vas a vender? No, esto tiene con heladera. Ah, ya. Esto hay con heladera. Solo que aquí el otro purificador, y eso, me ha pasado un amigo que vende purificadores también. Yo tengo, te paso, ya pues, tengo pedido, ya me ha hecho pasar, llevé. Y siempre yo hago testes de cloro. Cuando instalamos esto, agua de la pila y agua del purificador, hago testes. Y agua de la pila marca amarillo. Y de aquí no marca, no tiene que marcar. Si marca, está alguna cosa errada. Ah, entendido. De aquí el purificador ha marcado amarillo y casi 70% nomás ha sacado el cloro, todo lo malo que tiene. Caramba. Pucha, yo dije, era que no haga testes de teste. Pero yo hago. Hay vez en cuando me olvido, pero yo siempre hago. Cosa que ellos se quedan conformes. Por ejemplo, clarita, así hago. Clarita queda cuando medimos de aquí, de la pila, como yodo, tintura de yodo parece. Ah, entonces, eso es el caso que yo quería aclarar. Entonces, si alguien tiene purificador y está esperando, una señora me llama diciendo, yo tomo que tomo agua, pero nunca hay mejorado de gastrite. Entonces, yo le dije, eso no te va a curar. Entonces, esto es el que trata las enfermedades. Entonces, quien vende esto, no, que diga nomás, que no vende esto y, bueno, no le va a tratar. Ah, ya. Hay que ser sincero. Lo que yo quiero, lo único que quiero decir es hay que ser sincero, porque tarde o temprano, ahora están descubriendo, ¿verdad? Claro. Con esto no van a tratar, entonces ya saben. Entonces, hay que ser, sería pastor en caso del purificador. Entonces, yo vendo con el magnetizador de agua. El clave es el magnetizador de agua. Esto, en caso, en cuando, a veces no hay condiciones de comprarse, más el purificador puede usar con agua comprada. Y aquí me están diciendo el siguiente, ¿cuánto cuesta este purificador? Dice. Pucha, hay concurrentes. Eso es, solo conmigo. Ah, ya, hay que mandar mensajito interno. Sí, sí. El número de don Julián está aquí abajito, ya que es el 9-5726-4319. Ya, ese es el número del don Julián, 9-5726-4319. Mándale un mensajito, pregúntale. Me están preguntando si haces en dos pagos. Sí, hago. Y don Julián, pero no te fallan así, digamos, porque a mí igual me dicen, digamos, dame celular en dos pagos. Yo tengo un, así, no sé, ¿no? Nunca le he visto a la persona, todo eso. Yo me quedo con miedo a veces, ¿no? Y yo no consigo a veces porque es así. Usted que vende también sabe de eso. Yo no creo que, digamos, haces en dos pagos, pero más de tu capital estás dando. Sí, más. Mucho más. ¿Por qué? Porque ellos piensan, digamos, digamos que vale, un ejemplo, mil. Ahí uno piensa, mil está ganando, no estás ganando mil. No, no, no. No estás ganando mil. No es cien por ciento de lucro. No. Sería ganar, digamos, vendería mil, digamos. Ejemplo, si yo vendo en mil, si yo hubiese comprado con quinientos, esto, ese lucro es cien por ciento de lucro. Claro. Entonces yo no, yo no quiero vender purificador, ¿ya? ¿Quieres vender magnetizador? Magnetizador. Solo que tiene que usar con agua purificada. Claro, sino no adiante también, ¿eh? Sí, entonces, agua purificada, si se me dicen magnetizador nomás, vendeme, voy a usar con agua. Yo le digo, puedes usar con... Pero a la coca la habían querido meter con aquí, ese chico. ¿Cómo han querido poner a la coca con magnetizador? Esa es más sangra. No da. Para ganar lucro así grande no es. Yo, entonces, en caso de vender cincuenta, noventa y cinco por ciento de la gente es consciente. Es verdad. A veces no mando mensaje, no le hago recordar, pero ellos me buscan. ¿En serio? Me buscan. Pásame tu pix, don Julián, te lo voy a depositar, oye, y así. Me llaman, mandan mensaje. Noventa y cinco por ciento. Pero ahí dime una cosa, o sea, digamos que, o sea, entonces das en dos veces, máximo. Sí, sí, máximo. Dos veces, entonces medio que no te fallan, ¿no? Porque ahí entonces, porque es un riesgo. Es un riesgo. Porque estás dando más de cincuenta por ciento de tu capital, porque, como te dije, si esto es mil, no hay cómo usted compre eso a quinientos para ganar. No, no hay cómo, yo digo, no hay cómo. Entonces, el lucro a veces es cinco, diez por ciento, y eso a veces llega a ser. Entonces, es mucho riesgo, yo digo, ¿no? Entonces, pero hay personas que todavía, como se envuelve al área de salud, yo creo que usted piensa en eso. Persona precisa, le daría dos veces. Entonces, es dos veces directo contigo. Sí. Qué bueno. Es directo conmigo. Ahora, si es cinco veces, diez veces, puede parcelar, pero con cartón de crédito. Ah, no, claro. Solo que ahí va a tener juros, por lo menos doscientos a más. Es que es el diez por ciento, sí o sí, tienes que ser, porque no hay cómo. Sí, entonces, ahí es directo con la empresa. Ahora, lo que yo estaba, es que tú querías responder, de los cinco por ciento, ahí sí, unos cuantos, no sé cómo podemos expresar. Pero, ahí la empresa, ya hemos retirado. O sea que, con la empresa, vamos allá y nos los sacamos. Nos los traemos, los purificadores. Lo desinstalamos, es que no hay. Ah, digamos que no ha pagado, te los retiras. Sí, sí. Entonces, porque hay gente, hay gente, hasta me han amenazado. ¿En serio, Julián? En la puerta me han querido sacudir. Hay gente así, viendo que es un cristiano, que sabe que no va a pelear. Entonces, han querido agarrarse el purificador de gratis, amenazando. Amenazando. ¿En serio, Julián? Sí, un día ya me estaba pegando, ya encima de mí estaba. Ese rato, mensajes han llegado. Y ha pensado que alguien estaba viendo y mensajes estaba mandando. Claro, claro, claro. Eso ha pensado y su mujer le ha dicho, no hagas nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué decía? ¿No se llamaba Zonal? No. Ay, no conozco a Zonal. Capaz. No, pero qué increíble, porque yo digo, ¿no? Es que hay gente que a veces quiere, tal vez, aprovecharse, ¿no? Entonces, ahí la empresa entra. Entonces, con la empresa tiene su abogado, todo, ¿no? Entonces, la empresa... Dios mío. Vamos conmigo. Ya. Entonces, llegamos allá, nos lo retiramos. De sus vistas. Ahí recién dicen, ah, mis hijos estaban tomando agua, aquí, aquello. No, no hay caso. Si es con la empresa, ya mediante... O sea, que la empresa te espalda, y nos también, caramba, qué bueno. Sí. Entonces, eso es. Ahorita yo tengo unos que están amotinándose, pero ya he pasado su... Dirección. Ya la empresa, ya. Ah. Entonces, ya, ya, la empresa un día va a ir conmigo, llegamos allá, lo desinstalo cinco minutos y no los traemos. Ah, entendido. Entonces, yo entiendo, ahí, como digo, 95% de... de populación es consciente, me buscan. Ahí se olvidan, yo le hago recordar. Sí, 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 tal día, tal hora, ahí me mandan. Eh, no, hay gente muy consciente. Yo tengo un caso que, digamos, yo tenía que llevar la maquininha. Sí. Y me he olvidado. Ahí él tenía que pasar en cartón. Me iba a dar mil adelantadas más en cartón, en maquininha. Me he olvidado. Hasta hoy día me he olvidado. Pero él me manda mensaje, me dice, pastor, ¿cuándo vas a pasar para pasar el cartón? Quiero pagar, dice. Sí, sí. Hay gente así, qué buena. Caramba, don Julián. Entonces, damos en dos veces, pero tiene que cumplir, ¿eh? Y ahora, cuando es con heladera más, ya es más carito. Claro, claro. Ahí la conversa es interna, ¿ya? Ya. Entonces, solo mandar un mensajito aquí al don Julián. El número está aquí abajito, es el 957264319. Tengo diabetes, ¿será que esa agua alcalinada me puede servir? 100%, yo te garantizo. Por eso, por eso yo estoy dando dos veces. Ahora, si en un mes no vas a ver ningún efecto, me lo devuelves. Ese es suerte. Me lo devuelve. Alguna vez, un día, sí. ¿Por qué te has mentido? Bueno, yo le dije solo, yo he venido a llevármelo y me lo he traído. Es usado, a Bolivia he llevado, están usando en mi casa. Es usado y yo no vendo. La conciencia. Hay ojos de Dios, entonces no puedo vender. Si puedo vender yo, yo le avisaría. Te voy a dar menos, pero es así, usado. Es usado. No, es lo justo, Trina. Sí, entonces, en mi casa están usando en Bolivia. Entonces, hay casos. Entonces, tienes diabetes. Es mucha azúcar en tu sangre. Entonces, ahí yo te garantizo. Entonces, ahí puedes pagar dos veces. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, hay videos que en mi catálogo que yo mando. Hay videos que no miran, no. Debían ver en la hora de descanso, debían ver, por ejemplo, el video dos y el octavo, el último video. Ellos tenían que amputar su pie con diabetes. Tenían cicatrices o heridas que ya no podían. Y han sanado con esto y están dando testimonios. Yo tengo un montón, no sé cuántos videos de la empresa me han pasado testimonios. Ya. Entonces, yo tengo ocho videos ahí en el catálogo. Qué bueno, don Julián. Qué bueno. Y aquí una preguntita más y es interesante, desde aquí, sobre la diabetes también. Yo tengo problemas porque tengo algunas heridas, más no cicatrices. ¿Será que si me baño con esa agua alcalinada me puede surtir efecto? Sí, sí. Entonces, tomas agua alcalinada y lavas la herida con agua alcalinada. Eso yo he visto antes de entrar a la empresa. Entonces, no es por así, por así he entrado a la empresa yo. Entonces, nos han mostrado videos, cómo se han tratado todo, fotos, entonces. Y un amigo que estaba vomitando sangre con gastrite y él en ocho días ha recuperado. Caramba. En ocho días ya estaba comiendo normal, ya no estaba vomitando sangre. Entonces, él me dijo, entra a la empresa, paga la franquía, vamos a ayudar a la gente, vamos a vender. Tanta gente está enfermo. Ahí, ya entonces, vos cadastrame. En caso que no va a hacer efecto a algún problema, yo me entiendo contigo así. Pero no, el tipo se ha ido a otra empresa, trabaja con otra empresa, no está vendiendo. Ya. Pero yo estoy con el magnetizador de agua. Ya. Y ese, bueno, entonces, yo creo que es efectivo entonces para quien tiene ese tipo de problemita, ¿no? Sí, ahorita, ¿cuándo? No tenemos tiempo. Ah, ya, entonces, ya hemos presentado esto. Entonces, vamos a responder las preguntas y esto casi a la última hora voy a mostrar, he preparado una materia. Ya. No está decorado, pero voy a leer. Ok, don Julián. Aquí me está diciendo así, mira, buenas tardes, Pastor Moisés. Yo tengo una duda. En Bolivia me ha instalado un purificador. Solo que, ¿puedo llevar el magnetizador de aquí para allá o tiene que ser con este purificador de aquí de Brasil? ¿Se lo ha quedado, don Julián? Sí. Hermanos o hermanas, no es necesario que uses con este purificador siempre. En Bolivia, yo en enero que he viajado, he llevado hasta La Paz, hasta Chaparrea. Tantos pedidos que tenía, casi un mes que se me quedaba ya entregando. Entonces, no es necesario que uses con este purificador siempre. Usted recibe agua de tu purificador en un balde o en una jarra, arriba de 5 litros puedes usar. Ah, ya. Ahora, si es menos de 5 litros, esta agua queda muy fuerte, el alcalino es muy fuerte, da un choque al cuerpo. Me imagino. Porque un día aquí yo, por factor económico, que estaba enfermo y se había operado de la vesícula, entonces, tráemelo a ver, para saber. Ya. Como que estaba bien mal, no ve, entonces, de 6 litros de purificador, eso ya no se instala. Su agua filtrada queda como 3 litros y ha sido muy fuerte. Da un reacción, un choque al cuerpo. Él en Aymara me dijo, como Tic Tap, como ataque me quería dar algo así. Ya. Sí, entonces, tiene que ser 5 litros arriba. Entonces, está hecho para 20 litros. No, sabe. En 20 litros puedes usar, aunque no con purificador, agua comprada. En Bolivia, hasta en mi casa están usando con agua comprada, todavía no he llevado purificador. Ya. Eso es. Entonces, es interesante, yo creo que es muy bueno, ¿no, don Julián? Sí, ahora, quieres comprarte ya nomás en Bolivia, yo tengo en casa, en Bolivia, en Cochabamba tengo, están vendiendo mis hijos. Ah, entonces ya puedes comprarte ya directo. Sí, ya puedes, solo que el precio es un poco más. Claro, transporte, todo eso. Sí, aquí es 990 esto ya, mil reales casi. Es entre medio, más o menos, 200 dólares, más o menos por ahí. Entonces. Y allá es 250 dólares, 50 dólares a más. Si ustedes recogen de mi casa, ustedes van a recogerse a 250. Ahora, si es para mandar a La Paz, a Oruro, ahí hay que pagar el flete. Ah, claro, el transporte, ¿no, don Julián? Sí, se manda en la flota, por encomienda se manda. Aquí preguntan, yo y mi hijo tenemos asma, ¿será que agua, alcalina, nos puede ayudar? Sí, es falta de alcalino, uno ve el asma. Cuerpo débil, cualquier cosa es... Queda ofegante, ¿no? Sí. Vías respiratorias. Sí. Aquí otra preguntita interesante también. Buenas tardes, Pastor Moisés, buenas tardes, don Julián. Buenas tardes. Tengo una pregunta. La agua alcalinada, ¿será que es la misma del campo? Porque yo vivo en el interior de São Paulo, y aquí tenemos pozo, ¿será que es lo mismo? ¿O cómo puedo saber si esta agua del pozo es buena? Agua del pozo está limpio, ya, de insecticidas, todo lo tratamiento que hacen, de eso está separado. Solo que el alcalino no está. Ah, ya. Alcalino, agua del campo, aquel agua que siempre hablamos, agua del campo que está corriendo, saliendo de la roca o saliendo de la tierra. La tierra tiene alcalino. Ya. Y el sol, también es la radiación del sol, es vitamina D, entonces, la tierra y el sol dan una energía, entonces, eso es lo que produce el pH de agua. Agua del campo, aquel que está corriendo, ya, en el sol, y las piedras mineralizan. Ya. El estudio de las piedras, ahí ves, ¿no? Vemos cualquier cosa, no, no es así, no había sido así, las piedras tienen mucho valor. Tienen minerales. Por eso, los masajistas usan aquellas piedras bien duras, bien listas, ¿no ves? Eso da energía, y yo decía, ¿para qué hacen? Es un engaño, podemos decir, no. Es que no conocemos a veces. Sí, el estudio, entonces, yo también no conocía, ¿no? Entonces, eso dice el estudio, que las piedras dan energía, mineralizan. Aquí una preguntita legal también, están diciendo, buenas tardes, Pastor Moy, una duda, yo me siento muy débil, y el médico dijo que tengo piedras en los riñones. Me aconsejaron a que tome bastante agua, pero ya es un mes, y mis piedras no disminuyen. ¿Qué será? ¿Será el problema el agua, o será que tengo que operarme mismo? ¿Es mujer o es hombre? Es hombre. Ya, mira, amigo, las piedras, si estás tomando agua de la pila, o no sé de dónde estás tomando, agua del bidón que has comprado, digamos, no te van a remover, porque no tiene alcalino, no llega ni a siete. Eso es lo que estamos hablando. No llega a siete, es cinco y medio, seis, llega del bidón. Lea el rótulo, si has comprado el botellón, cada botellita tiene su rótulo, ahí dice, todo, está explicando, cloreto, tanto, todo, magnesio, tanto por ciento. Entonces, no llega a siete. Para remover las piedras, tiene que ser diez, nueve, diez el alcalino de agua. Eso es lo que desintoxica el cuerpo. Remueven las piedras. Yo tengo, en ese catálogo que yo mando, hay un hombrecito que dice, este es el segundo vidrio que he juntado, o sea que él orinaba piedras de los riñones. Y ese de ahí es doloroso, la piedra en el riñón, ¿no? Es sensible ese de ahí. Yo sé cómo es. Yo tenía. Es sensible ese dolor de ahí. Yo costuraba también. Yo también tenía. Solo que yo me curé con agua también. Full agua. ¿De usted fue igual? ¿Cómo se lo ha hecho? Yo, gracias a eso. Ese no ya era, ¿no? Dolor de espalda, quien tiene problemas de riñones, es jodido, ¿no? Levantas de la máquina, no puedes enrectarte. Es verdad. Si no, así, apoyando a la mesa, yo me enrecto un poquito, no es normal. Entonces, yo sé que es quien tiene problemas. Y cuando hace pis, duele feo. Amarillo. Amarillo y de hondo. Y duele, no sé, duele osible. Aquí están diciendo así, buenas tardes, ¿cuál sería la diferencia con la mujer? Ya que dijo, depende si es mujer o hombre. No, solo para responder quería, porque lo que yo quería decir es esto. En el hombre, esas piedras, una vez, no es mi cliente, pero nosotros tenemos reuniones, ¿no? Entonces pasamos, damos testimonios. Ya. Y un vendedor igual que yo, de esto, dijo que en el hombre, al orinar, se han trancado las piedras que se estaban saliendo de los riñones. Ah, ya. Ahí tenían que llevar al hospital. Bueno, a los doctores se han sacado las piedras. No. Entonces se desmanchan. Pero de todas maneras tiene que salir. Eso de mil personas, uno se habrá hecho o quizás más de mil. No es cada vez, no se asusten. Es asustador, esas cosas, ¿sí? Sí. Entonces, tanto la mujer, el hombre, funcionen igual. Ya. Aquí hay una preguntita legal, también lo voy a leer acá, don Julián Cadeo. Aquí me han mandado. Buenas tardes. Entonces, el agua alcalinada también es bueno para la vesícula y para el páncreas. Sí. Me dijeron que tengo que hacer una cirugía, pero yo no quiero. Pero, ¿será que es buena el agua alcalina? ¿Puedo? ¿Qué dice, don Julián? Es garantizado. De todo. Ahorita yo he vendido más de 600 cajitas de esto. Ah, ya. Dos se han operado. Porque ya las piedras ya eran demasiado grandes. Ah, es que ya. Y ya lo ha tapado a las arterias que cuando usted come, el cerebro sabe que has comido, ya no has pensado en la comida, ya te has olvidado. Ya. El cerebro manda lanzar el ácido úrico de la vesícula. Entonces, en ahí ya no mandan las arterias, están tapadas. En ese caso, es lo que tú sientes de ese dolor, punzadas, un dolor, un malestar, cuando el cuerpo o cuando la vesícula no lanza aquel líquido ácido úrico para procesar la comida. Entonces, ahí es lo que se siente, el dolor. Entonces, cuando ya estaban tapadas dos personas de tanto que he vendido, se han operado, pero ya estaban los últimos. Ah, es que era último también. Sí. Entonces, cuando todavía no están tapando las arterias, que va a salir el líquido, todavía tiene mucha salvación. Hay solución todavía, don Julián. Sí, porque yo tenía tres piedras de un centímetro. Ahora, don Julián, hay gente que dice que es pura charla. Aquí hay una hermana, ella es así, Verónica Falencia se llama. Ella dice, no sé por qué, pero esto me está pareciendo pura charla. ¿Por qué hay gente que piensa así, don Julián? Pero si ella ha comprado, ha comprado ya usted, ya ha comprado. Si usted ha comprado, estás usando que no ha dado cierto, tienes derecho. Claro. Ahora, si no has comprado, no es usando, no puede. O sea, tiene que probar, ¿no? Sí. Y ella precisa, porque precisa mucho ella. Porque eso de ahí ayuda en todo sentido. Yo creo que incluso me estaba, yo cuando comencé a tomar agua así bien, ¿no ve? Te sientes liviano, te sientes tranquilo y un poquito más desestresado. Exactamente. Eso es. Es bueno para estrés. Yo tengo clientes, había un amigo de Perú y aquí en Bras. Ah, ya. Pero ya estaba mal, súper mal. Y después de dos semanas me ha llamado diciendo, quiero llevar para mi hermano a Perú, estoy viajando, tráemelo. Entonces, ahí he llevado en mi cuenta. Ya estaba mal siempre me he hecho. Ahora, mes tres, ya me ha rebajado. Ya estoy bien. Mi mujer también ya se está sintiendo bien. Ahora, ya, saqué una de aquí. Dos semanas. Aquí me han mandado un mensajito. Yo creo que este, yo sé que es un asunto constrangido. Vamos a tener al Pastor Efraín que va a tratar este tema también. Mas sobre, un día dijiste que eso es bueno para la impotencia. ¿Eso es verdad mismo? O sea, ¿realmente es bueno para el hombre de aquí? ¿Acaba siendo una ayuda? Sí. Porque tanto la mujer, el hombre, la impotencia, hay muchos que están con eso. Y es un problema matrimonial serio. Sí, es serio en caso de matrimonio. Tiene que estar activo. ¿Por qué tienes impotencia? ¿Tienes algún problema de alguna enfermedad? Quizás todavía no estás descubriendo. Puede ser mucha azúcar, el acidez del cuerpo. Y entonces, lo que estamos hablando es que el pH, tu pH de tu cuerpo, tu inmunidad, ¿cómo se dice? Tu inmunidad del cuerpo, ahora es una palabrita más que siempre, ahorita se me ha ido. Entonces, tu inmunidad está bajo, por eso sientes impotencia, te sientes cansado. Entonces, puede ser que ya tengas diabetes. Es mejor que vayas al médico o a una farmacia. Cualquier farmacia te saca ese test, ¿no? Sí, en ayunas, sin probar nada, andar a la farmacia, te hace test en la hora, te cobran 5, 10 reais, así. ¡Caramba! Para saber si... Entonces, lo que estamos hablando de este producto es, aumenta el pH de agua en la hora, ni segundos. Porque entra al cuerpo, en la hora levanta el pH, se activa. Si te sientes cansado, no vea, entonces toma agua, tienes que tomar agua. Por eso es lo que se habla, es pH. Del pH tiene que ser 8, 9, 10. 10 es tope, o como se dice, ¿no? Es máximo. Entonces, eso es, te ayuda en la impotencia. Pero la impotencia puede ser por exceso, está muy estresado, o puede ser que ya tengas diabetes o otros problemas. Es mejor que vayas a hacerse un chequeo al médico y ahí descubres. Ahora, si tú estás durmiendo abrazado de celular, televisión prendido... Me han dicho ese de ahí. Sí. Hace mal, ¿sí no? Sí. ¿Por qué? La radiación. Ah. Sí. La radiación es más fuerte que tu energía de tu cuerpo. Entonces, te está matando. Vas a levantarte como no hubieses dormido. Entonces, puede ser eso. Si estás durmiendo, televisión prendido, cargadores de, digamos, celular cargando, enchufados, mejor que apagues todo, todo, cero. Eso dice el estudio científico, no soy yo lo que yo digo, ¿ya? Entonces. Dice que es mejor que lo dejes afuera del cuarto, dice don Julián. Sí, mejor es apagar todo, pero no duermas abrazado de tu celular. Ahí sí vas a levantarte con inmunidad baja, sistema inmunológico y así, como no hubieses dormido nada. Aquí Danitza Quispe González dice, don Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Dos litros de agua en cinco minutos. Me asusta. Tal vez sea de otro mundo. ¿Será normal ese? No. Si tiene en poco tiempo tanta sed, es con seguridad tiene diabetes. Mira, te voy a decir, si ella siente cansado, aburrido, tiene mucha hambre, tiene mucha sed y cada hora quiere orinar, no es normal, poquito a poquito va a orinar, pero ya se está haciendo vencer, tiene que ir al baño. Si siente eso, y está con diabetes, por eso quien tiene diabetes da mucha sed, hambre, si está borrándose los ojos, está perdiendo la visión, es diabetes. Entonces puede ser que tenga diabetes. Puede ser que tenga diabetes, en cuántos, en cinco minutos, eh. Eh, está tomando harta agua, dice. Si está tomando menos de una hora, unos dos litros de agua, es exceso. Porque a veces tomas también de golpe harta agua, te baja la presión, parece. Sí, 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 sí. No hay que tomar así de golpe, ¿sabes? Sí, por eso, eh, siempre los médicos te van a decir, dos, o sea que, es dos litros, es un promedio. No, no es necesario llegar allá. Ya. Si, si es bajito como yo, o puede ser más bajito, más bajita, no, no va a llegar. Se va, eh, así, va a, ¿cómo se dice? Va a exagerar de tomar mucha agua, va a desnutrir. Ah, ¿eh, eh? Sí. Sí, entonces, ¿quién quiere enflaquecer, perder las gorduritas? Tome mucha agua, agua buena, no cualquier agua. Entonces, vas a enflaquecer. Ahora, ¿quién tiene mucho azúcar en el cuerpo? Sí, va a, eh, como hígado graso, ¿no ve? Sí. Es mucho azúcar. Ya, aquí están diciendo, una pregunta, don Julián. ¿Tendrá magnetizador manual para usar embebedor? Hay portátil. ¿Ese pequeñito? Sí, pequeñito, algunas veces he traído. Solo que ahora no tengo porque he ido a Chile, ha faltado. Están preguntando, ¿cuánto está ese de ahí, dice? Esto está 990. El portátil, dice. El portátil está 740. ¿Con el este más? Con su garrafita más. Ah, legal, ¿eh? Buenas tardes, Paz. Una pregunta. El otro día, cuando salí medio, 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 el otro día, cuando yo me salí, me dio tontura. ¿Cómo que todo empezó a girar? ¿Será que es diabetes también, dice? Puede ser mucho azúcar en el cerebro. Alzheimer, ¿cómo se dice? Otra zoa, y lo siento, cara, tan joven ya vas a morir. No, es que, por eso, hay veces se hace la burla conmigo de lo que yo hablo. No tomen mucho refresco, mucha Coca-Cola. ¿Sabes, Pastor? Un día yo estaba, no me acuerdo, estaba en un restaurante. Ya. No sé si era un restaurante boliviano o brasileño. Pero entran dos parejas, creo. Ya. Y me miran, se hablan, él es nové de lo que habla en la radio. El purificador. Sí, yo, escucho, no estoy, me estoy haciendo que no estoy escuchando. Sí, para provocarme, han dicho. Me da una Coca. Y así, para que yo escuche. No, pues, cada uno, ¿no? Pero, lo que sí, el azúcar en la sangre o en el cerebro, ese, quien sabe que te ha querido dar Alzheimer. Caramba, es de serio, pero porque se olvidan, ¿no? Sí. No sé si he contado yo una vez. A mí me ha pasado eso en la calle. ¿En serio? Sí, yo estaba más o menos en Canindé, donde el templo de Salomón. Ya. En ese sector estaba. Y, de repente, a esa hora me llama mi sobrina, después de Bolivia, era urgente. Y después le dije, no, ahorita estoy en la calle, no vamos a poder conversar. Y ella, chao, otro momento. Y, una preocupación parece. Y, se me ha, de repente, mis ojos se han oscurecido. He quedado oscuro. Caramba, ¿eh? Y dije, yo como ya sabía, ¿no? Ahora ya era, he dicho. Me imagino. Y ya era. Solo que he intentado de no perder la memoria, ¿no? ¿Ves? Ajá. Después se ha aclarecido, se ha aclarado así. Y, después, mucho tiempo, no me he recordado. O sea, que, a esa hora ya normal, ¿a dónde estaba yendo? Y, ahí sí, me he quedado desorientado. Caramba. La preocupación, el estrés, o si estás tomando, consumiendo mucho azúcar, no solo Coca-Cola. 99, no, ¿cuánto tengo? 95%, creo que es, los productos preparados del mercado o la comida son con azúcar. Bueno, y qué cosas, ¿no, don Julián? Es un asunto serio, ¿no? Muy serio. ¿Es normal que me dé mareo y dolor de cabeza? No, pues, ¿cómo es normal? Nunca va a ser normal. ¿Qué pasa? Entonces, puede ser que tenga, por eso, diabetes o mucha azúcar en el cerebro. Ahora, si tienes mucho azúcar, si estás consumiendo mucho dulce, galletas o algunas otras cosas. A veces no han comido un día, ¿no? Sí. Porque a mí me ha pasado eso. Me dijeron, yo creo que tienes diabetes. Es que un día me dio tontura, sí, me bajó la presión. Pero ahí cuando iba al médico, no, es porque no había comido ese día. Sí. Ahí da. Pero a veces cuando ya has comido todo eso y te da eso, hay algo zara ahí, ¿no, don Julián? Sí. Ahora, ¿quién no tiene mucha gordura? Acontece, si no has comido un día, dos días. N. Porque ahora, ¿quién tiene gordurita? Ya, yo estoy dando un gordito. Entonces, el cuerpo cuando no vas a comer, de ahí aprovecha, absorbe la gordurita. Ah, entonces, está bueno. Sí. Aquí están preguntando aquí, este, buenas tardes. Sobre eso de la tontura, yo estoy esperando mi bebé. Ah, sí. Y ya estoy cinco meses, dice, ¿no? Pero harto mario me da. ¿Será que...? Es normal. Es normal. Sí. Pero esto puedes. Puedes comprarte, tomar agua magnetizada. No tiene contraindicación. No tiene contraindicación. ¿El agua puede servir para los de la selección de Bolivia para que ganen porque están jugando mal? Es que no saben jugar. Bueno, aquí están diciendo así, ¿cuándo va a haber otra promoción, don Julián? No sé, hoy. Yo creo que ahí vamos a ir programando cuando haya, vamos a estar anunciando. Ustedes podrían haber aprovechado aquella promoción que había, había una promoción espectacular mes pasado ahí, ¿no? Entonces, cuando haya, con certeza vamos a estar anunciando. Y, don Julián, ya estamos llegando a la etapa final. Don Julián, ¿cómo está todo por ahí? ¿Alguna novedad más, don Julián? Sí. Esto tú querías leer. Voy a leer porque hoy día he preparado a la última hora y no está decorado, ¿ya? No, dale, don Julián, dale. Ya, dice. Hoy te comparto las enfermedades que produce el azúcar en el organismo. Uno. El azúcar en el hígado se llama hígado graso. Dos. El azúcar en la sangre se llama diabetes. Tres. El azúcar en los huesos se llama osteoporose. Tome cuidado, ¿eh? Osteoporose. Cuatro. El azúcar en el cerebro, Alzheimer. Entonces, de azúcar, hablando. Ya. Y quinto. El azúcar en altas concentraciones se llama cáncer. Porque el cáncer solo se alimenta de azúcar. Caraba. Y se alimentan de azúcar. Que es utilizado en más del 90% de los alimentos procesados. Que ingiremos diariamente, diariamente. Estamos comiendo, ¿eh? Bastante. Porque azúcar refinado. Hablando de azúcar. O sea, si supieras. Entonces, el azúcar va a estar matando mucha gente. Ahora, bueno. Después vamos a decir algunas cosas más sobre eso. Por ello, la importancia de desintoxicación de manera regular de todo nuestro cuerpo. Para así poder evitar las enfermedades metabólicas. Entonces, es mucho mejor evitar el azúcar. No solo en refresco. Ahí. 90% de los productos procesados están con azúcar. Y no sabemos, nadie sabe qué tipo de azúcar es. Entonces, eso es el caos. Recuerda que más del 85% de la población están enfermas. Eso sí. Yo estoy viendo. No es mentira. Yo estoy todos los días en diferentes casas. Y yo estoy viendo. ¿Ya? Y cuídense de no usar mucho azúcar. Si es posible, eviten azúcar refinado. Y comprense azúcar orgánico. Si hay posibilidades. Azúcar orgánico está 8.50. Más o menos. Debe depender del mercado, del lugar. Ahora refinado no sé cuánto está. Está 3, 4. Mascavo creo que hay que tomar, ¿no? Mejor. El mascavo es bueno, dice, ¿no? El azúcar mascavo o no. ¿Cuál azúcar es bueno? Yo uso orgánico. ¿Azúcar orgánico? Sí. Eso ya. ¿Qué no es el color café? No es el refinado. Exacto. El mascavo creo que es bueno o no. Es más caro, sí. No, es mascavo su nombre, ¿no es? ¿O no? No sé. Hay varios. Pero es color café, ¿no es? Sí. Bien más ron. Sí, sí, bien más ron. Y ahí, que se llama, no solamente es... Dice que también en vez del azúcar, miel puedes tomarse. También. Dice que miel es bueno. Porque sale caro. Es verdad. Ahora como yo vivo solito, entonces azúcar me dura. Ah, dura tiempo, ¿no, don Jodiá? O tomar sin azúcar, ¿no? Mucha gente ya está haciendo eso. Mucha gente. El café sin azúcar. Todo sin azúcar. Hay mucha gente. Pero hay veces con trabajadores, todo eso es difícil, ¿no? Ahora uno solo puede hacer. Ok. Don Julián, muchas gracias por la participación. Quiero decalcar a todos. Entra en contacto con don Julián aquí, al 9-5726-4319. Pueden mandarle un mensajito ahorita que les va a responder. Más tardecito se responde, don Julián. ¿Qué hora nos vas a responder ahí? Más o menos de una hora. Porque yo de aquí voy a salir y en una hora más o menos voy a llegar a donde yo vivo. Y ahí tranquilo respondo. Pero pueden mandar, ¿ya? Ok. Entonces manden un mensajito a don Julián que les va a atender con cariño. Don Julián, muchas gracias por la participación, don Julián. Y de corazón, muchas gracias, don Julián. Don Julián ha bendecido aquí al proyecto Pro Construcción. Con un purificador. Gracias, don Julián. No sé si después podríamos pasar con el Pastor Efraín en su casa. Queríamos ir a agradecer. El Pastor Efraín se quedó muy emocionado también por ese apoyo a la iglesia. Que Dios te bendiga mucho, don Julián. Amén, Pastor. Para la obra del Señor. Un pequeñito granito. Gracias, don Julián. Pero Dios es lo que está viendo. Cada corazón o cada uno que están, como ayer estaba diciendo, que están donando. Amén. Cosas grandes. Es para la obra del Señor. Señor, entonces, Dios está viendo. Si Dios está viendo que está haciendo de todo corazón, la palabra de Dios dice que va a devolver mucho más. Amén. De lo que está invirtiendo, vamos a decir, 10 mil, pero puede dar 100 por uno. Amén. 100 mil, ¿no ve? Entonces, entonces, eso es en la creencia que nosotros creemos en Dios. Amén. Don Julián, muchas gracias por la participación. Y nuevamente a todos, no dejen de estar con don Julián. Es solo en darle en contacto al 957264319. Gracias, don Julián. Bueno, Pastor. Ahí, don Julián, es tú con nosotros.